Mala inversión, muchachos. Vamos con Gustavo Adolfo Infante. Resulta que Gustavo Adolfo Infante estuvo en Televisa, ¿sí? Como Atala. No, 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 como Atala no. Estuvo de invitado. Bueno, con todas las de la ley. Fíjate que estuvo en el programa de Israel Haitovich. En el de comedia. En el de comedia, que primero se ponen, se transmite en Distrito Comedia. Ajá. Y luego también en Las Estrellas. Sí. Pero fíjate que sí me sorprendió porque al final de cuentas, en este momento, Gustavo es un ícono de imagen televisión. O sea, creo que es una, yo creo que es el conductor más conocido de ese canal, ¿no? Bueno, pero pues es que están como con mucha apertura. También Pedrito fue con Aurora. Pero no piso el foro. Ah, bueno. Fueron a su casita. Bueno, pues es que casi traen odio contra TV. Ajá. A él, o sea, le dijeron, sí, pero hasta ahí. Con imagen es otro boleto. Ajá. Con imagen hay mucha más apertura. Gustavo estuvo. De hecho, ¿qué crees? Que le pusieron el detector de mentiras. ¿A poco? Y le van a preguntar que si de tu Alfredo Adame, pero de Frida, pero de no sé qué. Ahí le pusieron su detector de mentiras. Se ve en el promo. Ese detector de mentiras es puro fraude. En la Veneno se ve que lo manipulan a su antojo. Sí, ¿verdad? Para el rating. Sí, sí, sí. Entonces, como un show. A lo mejor en el FBI sí es, pero en la televisión. Como que es show, ¿no? Pues como que sí, ¿no? Puro showcito. Bueno, total de que ahí estuvo. Ajá. Ahí estuvo Gustavo en Televisa. Lo podrán ver en el programa de Jaitovich. Que ya que tocó el tema de Gustavo, mañana va a estar la vigorra en el minuto que cambió mi destino. Le va a sacar cosas. El lunes, seguramente aquí, vamos a tener algo que decir sobre el tema bisoño, ¿no? Que se le va a preguntar. Y sobre todo lo que no se le vaya a preguntar a Raquel. Claro. Va a estar bueno, ¿eh? Si quieren ver el mundo arder, mañana el minuto que cambió mi destino. Eso va a estar shabosh, shabosh. Eso va a estar shabosh.